Vamos a escuchar algo que dijo el presidente el día de ayer en su conferencia mañanera. El embajador de Francia se vino a despedir de Beatriz, mi esposa, un gran embajador, un gran embajador, y me platicaba Beatriz que le preguntó, porque es un admirador de México, como muchos extranjeros que quieren y admiran a nuestro país, y se va con ese pesar, aunque se va por una causa también muy humana. Y Beatriz se le preguntó, ¿y qué? ¿Vas a extrañar más de México? Dice, la diversidad de las culturas, la diversidad cultural. O sea, lo extraordinario de nuestro país, la grandeza cultural de México. Y aquí está con nosotros en nuestro estudio el embajador de Francia, Jean-Pierre Asbasadurian. Señor embajador. Buenos días, Pascal. Con un pie en el estribo, como se dice en español. Exactamente. Sí, es este momento un poco raro para los diplomáticos, cuando estamos a punto de salir de un destino diplomático, y de tres años y medio de vida en este país. Así siempre es un momento un poco difícil, un momento donde uno mira un poco lo que hemos hecho durante estos últimos años. Tú te involucraste mucho con el país, te gustó mostrar lo que decía el presidente, su diversidad, viajaste por todo México, me parece que conociste prácticamente todos los estados del país, y esa promoción de México no es demasiado frecuente. Lo que intenta hacer un embajador es promover a su propio país, en el país donde está trabajando, pero tú aparte de que hiciste eso, y creo que lo hiciste muy bien, promover a Francia sus intereses, pues también promoviste los de México, y yo creo que como lo hiciste en redes sociales, pues esto llega a muchas partes del mundo. Sí, me parece, por supuesto, el trabajo diplomático es promover su país, sus valores, sus intereses, pero para mí es muy importante también hacer conocer México en Francia, y de entablar cooperaciones en todos los ámbitos. Y sí, estos últimos años he viajado muchísimo en 30 de los 32 estados de este país, a veces más que una vez, y descubrí mucho, y quise hacer compartir esta experiencia, no solo aquí en México, pero también en Francia. Y me parece que sí, que un poco del trabajo de embajador también es ser el embajador del país donde trabajamos hacia Francia. Así que es una relación bilateral, y quise trabajar sobre los dos pilares del bilateral, el francés, pero también el mexicano. Una relación bilateral, además, muy fecunda, ¿cómo la caracterizarías tú? ¿Cómo la dejas? ¿Cómo se queda en este momento la relación entre México y Francia? Es una relación muy fuerte, una relación histórica, una relación basada sobre muchos lazos, lazos humanos, ¿no? La comunidad francesa en México es la comunidad más importante en América Latina, y a veces los franceses que están radicados en México son franco-americanos para muchos de ellos, tienen familia en este país desde un siglo, un siglo, un siglo y medio, y eso me parece algo muy fuerte. Pero también la cultura, el presidente me hizo el honor de mencionar, sí, mi apego a la cultura, a la cultura y mi admiración para las culturas de México, y realmente es algo que va a quedar conmigo, esta diversidad cultural, los pueblos de México, este país donde se habla 68 idiomas, esta gran diversidad. Y sabes que Francia también tiene una cultura, una grande cultura, pero una cultura que siempre fue en diálogo con otras culturas, y en particular con la cultura mexicana, ¿no? Me parece que una de las bases, de los pilares de la relación bilateral, sí fueron estos intercambios culturales, intelectuales, entre los dos países, desde el siglo XVIII, ¿no? Cuando las ideas del humanismo francés, las ideas que llevaron a la revolución francesa, llegaron también a América Latina, en particular a México, y fueron uno de los elementos que llevaron a las independencias en América Latina. Así que fue un lazo muy fuerte, ¿no? Y este concepto de igualdad, de libertad, de fraternidad, me parece que significan mucho también en este continente. Dos países que además se caracterizan por ser muy nacionalistas. Hay otros países, no diré cuáles, pero tengo algunos en la mente, donde la bandera nacional es un signo de división. Y en cambio, México y Francia, pues han logrado un espíritu nacional a lo largo de su territorio. Totalmente, lo noté ciertamente durante esos tres años y medio que pasa en este país, el apego de los mexicanos a sus emblemas nacionales, el himno nacional, la bandera nacional. Y sí, como francés, entiendo este sentimiento, no es nacionalismo, para mí es patriotismo, el apego a nuestra historia, a nuestra cultura, a las grandes figuras también de nuestra historia. Y quiero decir también que falleció hoy, en la noche, una de las grandes figuras francesas, Robert Badinter. Fue él que llevó, en 81, a la abolición de la pena de muerte en Francia. Una gran figura del humanismo francés. Y sí, esas figuras son muy importantes para nuestros pueblos. Y me parece, que parte del diálogo que tenemos es que entendemos también este apego, este compromiso con nuestra historia, esas grandes figuras que marcaron nuestra historia. Me imagino que te quedas con mil experiencias, pero si tuvieras que elegir una de ellas, una que te marcó en alguna visita o en alguna reunión de trabajo que tuviste, ¿cuál sería? Muchísimos recuerdos, pero los primeros son los más fuertes. Cuando uno llega a un país y empieza sus primeros viajes, por supuesto, las impresiones son muy fuertes. Y me recuerdo muy bien mi primer viaje a Chiapas y fue mi primer viaje afuera de la Ciudad de México en plena pandemia. Y fui a visitar los Altos de Chiapas, un pequeño pueblo donde organizamos una ceremonia muy linda de entrega de una traducción del principito en idioma celtal. Y me acuerdo llegar a este pueblo y me esperaban los representantes del pueblo, me entregaron un bastón de mando, me llevaron al pequeño estadio para una ceremonia de bienvenida, me hicieron tomar un gran vaso de poche y, bueno, este primer recuerdo fue muy fuerte. Y descubrí la riqueza de los pueblos de México y también de compartir alrededor del principito una obra humanista, ¿no? Todo lo que nos acerca y una obra que se puede leer por niños pero también por personas mayores, ¿no? Porque es una obra que lleva valores que compartimos. eso fue un momento muy importante pero he vivido muchísimos momentos de este tipo en este país. ¿Has encontrado reflejos de Francia en México? Digamos, reflejos culturales, históricos, que ves, ay, es que eso en Francia también lo hacemos parecido o idéntico de cuáles podrías hablar si fuera el caso. Muchísimos, muchísimos. Bueno, no hay un Estado de México donde no haya una alianza francesa porque es una institución que promueve no solamente el idioma sino la cultura francesa pero siempre en un espíritu de respeto y de diálogo. la primera alianza francesa fue creada en 1884 aquí en la Ciudad de México es decir que en larga tradición cuando uno se pasa aquí en la Ciudad de México por ejemplo en Roma en la Roma uno puede ver la arquitectura francesa también así que es uno de esos elementos que uno puede notar pero en todo el país es lo mismo porque había comunidades francesas no solamente en las grandes ciudades sino a veces en la parte más remota por ejemplo en el norte de Veracruz en San Rafael una tradición francesa muy arraigada son poblaciones que llegaron del centro de Francia hace más de un siglo y medio casi dos siglos y todavía conservan estas tradiciones en la arquitectura pero también en la comida por supuesto y el idioma también que se conservó así que no hay un estado donde he viajado donde no descubrí un lazo con Francia y los barcelonés que llegaron a México pues se fueron en diferentes etapas pero casi se puede decir que todo el pueblo vino a México exactamente es una pequeña vallera de los Alpes cerca de la frontera con Italia parece que todos pueblos enteros se trasladaron emigraron a México y construyeron su propiedad pero participaron también de la construcción de México por ejemplo en el sector del comercio desarrollo de las telas los tejidos así que sí interesante de ver por supuesto esos lazos a través de la economía y de la cultura bueno y algo una tradición tan mexicana como el mariachi alguna de las versiones del nombre es que viene de mariachi no sé qué tan cierto sea pero bueno me gusta creer que sí como dice John Ford si es mejor la leyenda que la realidad nos quedamos con la leyenda no absolutamente no sí sí esos lazos son tan fuertes en el idioma y lo mismo en Francia por ejemplo este año vamos a festejar un mes conmemorar digamos la visita la famosa visita del general de Gould aquí a México y un discurso que hizo el general en español en el Zócalo y el discurso empieza de una manera muy conmovedora el general dice llevo a México traigo a México el saludo de Francia y acaba con esta imagen de los dos pueblos francés y mexicanos caminando la mano en la mano es la expresión del general en francés esta expresión la mano en la mano se usa todo el tiempo en español así que sí es también una herencia de esta historia común que tenemos por cierto cuando él visitó México el presidente entonces Adolfo López Mateos no vivía en Los Pinos él vivía en su casa en San Jerónimo e iba todos los días a trabajar a Los Pinos o a Palacio Nacional entonces hospedaron cuentan que hospedaron al general de Gould en Los Pinos pero se les olvidó que era muy alto y entonces la cama no era suficientemente larga para él y salían los pies del general eso es lo que cuentan pero sí fue una visita que marcó mucho marcó las relaciones bilaterales sí firmaron documentos que siguen y muy importante que son el marco del desarrollo de relaciones en muchos en muchos ámbitos y por eso quisimos conmemorar esta visita no solamente para mirar al pasado sino para entender que esta visita dio un impulso a la relación bilateral muy fuerte y que seguimos en nuestro trabajo diario a profundizar lo que esta visita empezó me hablabas de los nacionalismos y la comparación y creo que el nacionalismo y el patriotismo sin duda tiene un aspecto positivo de unificación en torno de ideas y valores comunes y objetivos comunes pero también estamos viendo un mundo en que el nacionalismo no es necesariamente el mejor instinto de la humanidad exactamente vivimos en un mundo complejo un mundo que tiene muchos retos para los pueblos pero me parece que esos retos los podemos superar solamente por la cooperación y no quedando unos solos frente a esos retos y por eso me parece que la cooperación internacional que hemos entablado con México desde decenas de años porque somos dos países muy comprometidos en la vida internacional las grandes instituciones las Naciones Unidas el G20 es esencial y la cooperación que tenemos que Francia tiene con México está basada sobre valores valores compartidos el apego al derecho internacional por ejemplo o la voluntad de llegar al igual de género eso es un tema muy fuerte por ejemplo en 2021 Francia y México co-presidimos el foro generación de igualdad para los derechos de las mujeres así que me parece que sí tenemos nuestra historia nuestra cultura nuestro patriotismo pero no estamos solos porque compartimos también estos valores y tenemos que trabajar sobre estos valores y no quedar aislados en nuestras fronteras pues yo no quisiera terminar esta entrevista sin agradecerte embajador siempre la buena disposición de participar en los medios y en concreto en el grupo dar tu punto de vista pues ser siempre en la en el entendimiento de que el trabajo diplomático tiene unas reglas y unas y un estilo particular pero siempre yo he recibido de ti la posibilidad de tener opiniones muy bien pensadas y muy objetivas sobre las cosas que pasan en Francia o en México o en el entorno internacional pero yo creo que valdría la pena hay un aspecto de la vida del embajador que me gustaría lo que pasa es que se está terminando este bloque vamos a tener que ir a un comercial pero a él le tocó en parte de su trabajo diplomático atestiguar una transición democrática en la República Checa y creo que es una experiencia que valdría la pena que le relataras a nuestra audiencia si te puedes quedar tres minutos más y platicamos de ello por supuesto vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con el embajador de Francia estamos conversando con el embajador de Francia Jean-Pierre Asvasadurian quien deja nuestro país próximamente luego de una muy exitosa gestión como representante diplomático y le comentaba antes del corte que a él le tocó una experiencia haber estado tres veces en Praga en la República Checa primero estudiando pero luego como diplomático en un momento en el momento en que el bloque de países de Europa del Este se abren se cae pues el sistema socialista que los aglutinaba y luego la República lo que entonces era Checoslovaquia se convierte en dos países la República Checa y Eslovaquia ¿qué nos relatarías de esa experiencia embajador? una experiencia muy fuerte por supuesto porque como diplomático uno no siempre tiene la oportunidad de ver un evento histórico de tal tamaño que iba a cambiar también el rostro de Europa y sí tengo una relación también muy particular con la Checoslovaquia fui un joven estudiante a inicio de los años 80 durante el régimen comunista estudié literatura checa y después volví en 89 como joven diplomático al momento cuando cayó el muro de Berlín y en noviembre de 89 la revolución de Terciopelo la revolución de Checoslovaquia y fue un momento por supuesto extraordinario para un joven diplomático y en los años que siguieron lo que vi es la instauración de la democracia y también la separación entre estos dos países la República Checa y Eslovaquia así que sí fue un momento extraordinario en mi carrera particularmente por un joven diplomático que pudo así observar el cambio extraordinario de Europa la reunificación de Europa después de la caída del comunismo en esos países dos países que además ellos mismos lo dicen se separaron muy amicalmente sí me parece que también algo que hay que observar la manera muy civilizada con la cual se separaron estos dos países pero había grandes figuras como Václav Abel un pensador humanista y gracias a su acción su trabajo este momento se pasó de una manera muy civilizada así que sí un momento histórico y si puedo añadir algo hubo otro momento histórico en mi vida que pude observar pero fue aquí en América Latina fui muy joven diplomático también en La Paz en Bolivia en 83 y tuve la oportunidad de hacer un pequeño viaje en Buenos Aires en Argentina el 10 de diciembre exactamente el 10 de diciembre de 83 fue el día cuando asumí asumió al presidente Alfonsín después de la dictadura después de siete años de una dictadura muy muy dura y tuve después el placer de volver en 2009 como embajador en Argentina así que fue también una experiencia muy fuerte muy interesante en mi vida diplomática y bueno y además una cosa que ya no nos dará mucho tiempo hablar de ello pero que mucha gente quizá no sabe del embajador de Francia es que es un gran intérprete del piano te gusta me encanta y es algo es muy importante porque la música en todas nuestras vidas tiene un papel muy importante y para mí como diplomático trabajo siempre con la palabra siempre encontrar la palabra justa poder tener algo como la música que te permite expresar tus sentimientos tus pensamientos sin las palabras es algo muy importante pues embajador nuevamente gracias por la posibilidad de conversar todos estos años por tu buena disposición de informar sobre tu trabajo y sobre las relaciones entre Francia y México y mucho éxito en lo que viene y ojalá que pues toda la circunstancia que te hace regresar un poquito antes pues se resuelva favorablemente bueno muchísimas gracias y no vuelvo solo a regresar solo a Francia regreso con un chilango también mi gato Diego Diego que fue que se convirtió un personaje de la cuenta de X del embajador lo veíamos con mucha frecuencia acompañándolo en diferentes actividades así que Diego ya está en Francia esperando a que llegue su humano como se dice muchas gracias Pascal gracias embajador muchas gracias un gusto y mucho éxito